Estimados suscriptores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Grupsil Asesores Empresariales. Estamos 11 de septiembre del 2018. Como siempre, es un gusto y un placer estar de retorno para traerlos un material importante dentro del ámbito contable. Vamos a desarrollar dos interrogantes importantes que suele obviamente pasar en las personas que están desarrollando las operaciones día a día dentro del ámbito contable. Tenemos una interrogante respecto a la contabilización de los suministros que de alguna manera son consumidos inmediatamente. Por ejemplo, esto sucede en las empresas de servicios mayormente. Por ejemplo, en empresas de emprendas, en estudios contables, en empresas de transportes, etc. Entonces, vamos a plantear un tema práctico para poder entender esta parte. Por ejemplo, en un estudio contable se compra el tema del papel, el tema, por ejemplo, de los lapiceros, el tema, de repente, de los cartuchos para las impresoras. Resulta que este, digamos, vamos a poner el caso de los cartuchos para las impresoras, que de alguna manera son consumidos inmediatamente o son directamente instalados para ser utilizados de forma inmediata, que no ingresan a un almacén para, digamos, ser configurados como existencias. Entonces, la pregunta es ¿en qué cuenta contabilizo este gasto? ¿Dentro de la 65.6 o dentro de la cuenta 63? Entonces, vamos a dilucidar ciertos puntos y analizando la dinámica del plan contable general empresarial. Vamos primero revisando la cuenta 65.6. ¿Qué nos dice al respecto para poder dilucidar este punto que, obviamente, es un poco controversial? Siempre recomiendo a todos los amigos que están dentro del marco de las operaciones día a día, dentro del ámbito contable, revisar la parte de los comentarios que es muy importante. Ayuda a dilucidar ciertos puntos que a veces nos encontramos con ciertas dudas. Entonces, vamos a revisar un párrafo que es muy importante que nos dice ¿Las compras de útiles de escritorio se registran dentro de la subcuenta 63 materiales auxiliares suministros y repuestos? Muy bien, hasta ahí ya tenemos claro que entonces la cuenta 65 está descartada porque no se puede contabilizar el tema de las, digamos, la compra de suministro dentro de esta cuenta. Entonces, si es consumido inmediatamente este producto o este, digámoslo, factible contabilizarlo como existencia porque no está en existencia, estaríamos distorsionando la contabilidad. Entonces, es un punto muy importante. Para ello, vamos a revisar la cuenta o la dinámica de la cuenta 60. ¿Qué nos dice al respecto sobre este caso y cómo podemos contabilizarlo de manera correcta? Entonces, vamos a retroceder a la cuenta 60. A ver, creo que me pase. No, todavía. Vamos a revisar entonces un párrafo del comentario que nos habla al respecto. En el segundo párrafo que encontramos dice, esta cuenta incluye además las compras de bienes destinados al consumo inmediato y que por lo tanto no forman parte de existencia de la empresa. En este caso, la transferencia por destino se hará a través de la cuenta 791 cargas imputable a cuentas de costos y gastos. Entonces, lo tenemos la respuesta que la contabilización se realiza dentro de la cuenta 63. ¿Y cuál es la forma correcta de contabilizar? Si me está diciendo entonces que no, digámoslo, no se configura para ingresar a existencias. No se configura para ingresar a existencias. Entonces, obviamente hay una gran contradicción. Pues yo leo, hago la comparación con la otra dinámica que acabo de leer. La dinámica de la cuenta 65 me dice que debe ser contabilizado dentro de la 50, o perdón, dentro de la 63. Pero sin embargo, el comentario me está diciendo claramente que no forman parte de las existencias. Entonces, con lo cual nos encontramos con una contradicción de una manera bastante relevante. Entonces, cuando estamos frente a una operación que va a ser, digámoslo, calificada o que califica como el tema para ingresar al almacén estaríamos contabilizando dentro de la cuenta 6032, por ejemplo, y la 4011 contra la 42. Hasta ahí estamos registrando la parte de la o los gastos en tu caso por naturaleza y luego estaríamos ingresando a la parte de lo que es el destino o al almacén que sería la 252 a la 6131. De alguna manera, aquí estaría ingresando al almacén el tema del producto o suministro. Pero para el caso que estamos comentando al respecto lo que es, digámoslo, el consumo inmediato, entonces simplemente lo que estaríamos haciendo es la parte de la naturaleza va a ser lo mismo, pero con la diferencia que lo vamos a enviar directamente al gasto. Entonces, de esa manera estaríamos de alguna manera dando cumplimiento a lo que es el análisis de esta parte y a la contabilización correcta, porque no tendría sentido contabilizar un gasto que ha sido consumido de forma inmediata y tenerlo obviamente dentro de la cuenta de almacén. Entonces, es un punto muy importante que debemos tener en cuenta dentro. Obviamente, esta parte de la contabilización siempre es recurrente, obviamente porque de alguna manera no hemos revisado lo que o no hemos interpretado correctamente la parte de la contabilización de estos gastos que son obviamente consumidos inmediatamente por la empresa. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta. Espero que este material sea de mucha ayuda para cada uno de nuestros amigos que se encuentran día a día dentro del marco de las operaciones. Queridos amigos, eso es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de manera que no se pierden ninguna información publicada por nuestra firma. Saludos a cada uno de ustedes una vez más. Que tengan un lindo día.